Hoy comienza la semana que estaban esperando todos los inversores en renta variable. El jueves tenemos la cita del Banco Central Europeo. El consenso espera que el BCE anuncie un programa de compra de deuda pública no inferior a 500.000 millones de euros. Algunos analistas, como los de Danske Bank, afirman que podría anunciar un programa de 750.000 millones de euros y otros analistas afirman que este programa de compra de bonos debería ser ilimitado para tener un verdadero efecto sobre la economía y también sobre los mercados de renta variable. Veremos qué anuncia finalmente Mario Draghi en esa rueda de prensa del jueves. Además, el domingo la otra gran cita para los mercados serán las elecciones en Grecia. Las últimas encuestas dan una clara ventaja al partido de izquierda siriza sobre el partido gobernante Nueva Democracia. En estos momentos Siriza obtendría un 34-35% de los votos y Nueva Democracia un 30%. Veremos también cómo se toma el mercado, el resultado de esas elecciones en Grecia. Pero, en primer lugar, el mercado parece más centrado en ese posible anuncio del Banco Central Europeo del jueves que viene.